suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola saludos culés que tal estamos si eres culé de verdad tienes que ver este vídeo de principio a fin porque te va a interesar y mucho vosotros sabéis de sobra que es el youtuber del Barça que menos habla de Real Madrid pero esta vez la ocasión merece la pena como sabemos el Real Madrid tiene graves problemas no juega a nada están ya a 7 puntos del Barça en la liga a falta de lo que van a hacer esta noche contra el Betis y hasta el mismo Carlo Ancelotti lo ha reconocido en su última rueda de prensa vais a alucinar vamos a escucharlo bueno ser preocupado no es una mala sensación porque ser preocupado significa que te estás ocupando del problema que tiene creo que hemos tenido un problema en los últimos partidos que no hemos sido capaz de tener un bloque compacto en todo el partido hemos sufrido en la recuperación esto tenemos que mejorarlo con un trabajo colectivo mejor de lo que hemos hecho en estos partidos creo que todos nosotros estamos de acuerdo en esto hemos hablado con los jugadores los jugadores piensan exactamente lo mismo entonces cuando el problema es claro creo que es bastante sencillo también solucionarlo bueno como hemos escuchado Ancelotti ya no sabe como explicar la nefasta conexión de Mbappé con Vinicius y el pobre se lía el solito pero ojito esto es solo al principio uno de los tertulianos más conocidos de Real Madrid reconoce que la situación del club blanco es totalmente negra vamos a escucharlo malas sensaciones en general lleva el equipo espeso muchos toques para construir todo muy lento cuesta mucho generar buenas situaciones de ataque para los jugadores ofensivos porque la construcción es lenta porque tardas mucho en hacerles llegar la pelota luego el equipo no está robando balones a ninguna altura del campo entonces sí es muy difícil contraatacar es muy difícil generar buenas situaciones de ataque con espacio si no robas balones el Real Madrid le está costando detener las transiciones de los rivales también hoy Las Palmas cuando ha tenido gasolina ha podido hacer buenas transiciones también o sea le está costando todas las fases del juego el equipo un poco espeso luego lo que llevo viendo desde que ha empezado a jugar Mbappé que le miran poco sí totalmente hoy ha sido un día ha tenido dos o tres Vinicius que me ha parecido un poco no sé como que no se buscan yo veo lo mismo veo lo mismo no le ven no le miran y él se mueve mucho y viene creo que además lo ha intentado la segunda parte de todas las maneras hoy lo he visto mejor ya a nivel físico yo creo que en 15-20 días estará a tope pero aún así el equipo teniendo un arma como tienes esto es como la de pasarse la Will yo si Mbappé hace un movimiento le paso todos los balones es que es un jugador que sin estar bien ya se ha visto que se va como quiere pero bueno aún así es un tema colectivo esto no se trata de focalizar en un nombre u otro sino que el equipo no carbura bueno aquí estamos notando que la estrategia o la nueva estrategia de la caverna es tirar a los leones a Vinicius y culpar lo mínimo a Kylian Mbappé es decir que la culpa es de todos menos de Mbappé pero lo gracioso de toda esta farsa blanca es que el entrenador del Valladolid ayer les ha humillado en la rueda de prensa que dio nada más terminar el partido del Barça contra el Valladolid con estas declaraciones que han dado la vuelta al mundo vamos a escucharlo no sé si le ha parecido que este Barça de Hansi Flick tiene una velocidad y un hambre especial no sé a ver qué te puedo decir hoy encontramos lo que te digo su mejor versión sí hoy nosotros andamos contra un equipo así súper vertical rápido tenía todos los espacios que nosotros mismos se lo dimos sí este pero sin duda es un gran equipo y lo tiene muy bien y hoy en día como equipo de lo que nos enfrentamos es el mejor sin duda como equipo lo hace muy bien pero nada allá el Barça nosotros vamos a pensar en lo nuestro pensar en lo que viene y todas las cosas que tenemos que mejorar comparaba un poco el compañero con el partido del Bernabéu en el que el Valladolid compitió muy bien la idea hoy no ha salido nada pero la idea de partida era un poco similar a la del día del Bernabéu era un poco similar qué pasa es diferente el rival el rival tiene jugadores entre línea y lo hace muy bien entonces y también sabe jugar contra un bloque muy bajo sí qué pasa tuvimos errores tácticos las pelotas a las espaldas nuestras sufrimos sufrimos era no tenerlo tan adentro de nuestra área nosotros no podíamos jugar otro partido igual y menos contra un equipo que lo sabe ser muy bien en bloque alto la idea era salir a buscarlo un poco más pero salíamos tarde entonces ya es tema mío también por tema de piernas que no lo pude calcular capaz entonces queríamos salir un poco más pero no podíamos y bueno después obviamente errores capaz que los perfiles en las cosas de la pelota profunda que son tiene un costo carísimo ¿sí? y después que te conviertes tan temprano en un equipo de estos y donde vos quedes ni arriba ni abajo lo vas a sufrir y lo sufrimos lo sufrimos pero bueno como digo responsabilidad siempre del entrenador dar la cara y mirar para adelante lo habéis escuchado ¿verdad? hoy en día el Barça es el mejor equipo que nos hemos enfrentado el Real Madrid solo un Mbappé gastó 300 millones de euros y el Barça lleno de canteranos es el mejor equipo de España y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora Kylian Mbappé acaba de confirmar la peor noticia para Real Madrid vais a flipar con los datos vamos a por ello pues bien Mbappé cuestión de estado el Madrid cierra filas en torno al francés que no ha marcado ni asistido en las tres primeras jornadas es el mejor sin discusión se considera a nivel interno para Ancelotti no es el problema el Madrid se ha dejado cuatro puntos en las tres primeras jornadas de liga y sus dos principales estrellas Vinicius y Mbappé solo han conseguido marcar un gol de penalti pero es el francés el peor parado por la crítica siendo el fichaje de relumbrón que ha generado tantas expectativas del mismo modo que en Varsovia con solo seis entrenamientos en sus piernas encontró la red contraria en liga su arranque da al menos para que se haya generado cierto run run un ruido apoyado en datos cero goles cero asistencia y diecisiete disparos el que más de las cinco grandes Kylian Mbappé el que iba a marcar sesenta goles en la liga lleva cero goles y cero asistencias en tres partidos mientras que Dani Olmo el caro el fichaje caro que hizo el Barça en un partido y medio lleva dos goles una asistencia y la está rompiendo totalmente y ojito esto es solo el principio lo peor está por venir Ancelotti está más mareado que una perdiz no sabe dónde poner a Kylian Mbappé el francés se lleva fatal con Vinicius y vamos ese vestuario blanco va a ser una bomba atómica así que todo indica amigos culés que nos vamos a divertir este año con el Madrid de Kylian Mbappé esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos